Futuro e innovación, ahí se ven los autos eléctricos, recién anduvimos con Miguel en uno, impresionante, 9 años de trabajo me dijiste que se reflejan en estos productos que próximamente vamos a exportar al mundo y se van a vender en el mercado local. Y antes de comenzar con el anuncio que venimos a hacer acá, quiero felicitar a los mendocinos por la fiesta democrática que tuvieron ayer, y especialmente al gobernador Alfredo Cornejo, a Rodi Suárez, el futuro gobernador, por la gran elección que han hecho ayer, un justo reconocimiento a una gran gestión, tanto de la provincia como de la ciudad de Mendoza. Pero hoy venimos a presentarles la primera propuesta de campaña que tenemos de cara a los próximos años para generar trabajo, que es la única forma genuina de salir de la pobreza. Como todos saben, en unas horas el INDEC va a dar a conocer el último índice de pobreza, que lamentablemente va a reflejar la situación que estamos viviendo. Y aunque ese número duela, hay que mirarlo de frente, como venimos haciendo todos estos años. Porque eso fue lo primero, lo primero que hicimos cuando asumimos, fue medirla. No la ocultamos, nos hicimos cargo. Y los dos primeros años empezamos a ver una tendencia a la baja. Y voy a seguir trabajando para que las familias puedan salir adelante. Y lo voy a hacer convocando a todos los sectores. Porque terminar con la pobreza en un país como el nuestro, con tantos problemas estructurales que resolver, requiere consensos. Ningún presidente ni ningún gobierno va a lograrlo por sí solo. Tenemos que unirnos detrás de este objetivo. Hoy, dos millones de personas buscan trabajo y no lo consiguen. En parte, por los altos costos de contratar. Aunque parezca increíble, Argentina es el país de la región con más brecha entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado. En estos casi cuatro años de gobierno, se crearon 1.200.000 puestos de trabajo. Un millón doscientos mil. Pero sabemos que no alcanza. Tenemos que generar más. Y la etapa que se viene es una etapa de crecimiento. No solo para el país, sino para cada familia. Para cada argentino. Se viene una etapa de cambios que van a aliviarles el bolsillo. Para que no les cueste tanto llegar a fin de mes. Para que dejen de preguntarse, ¿hasta cuándo voy a tener que ajustarme? Por eso lo que se viene es menos impuestos para más trabajo, para más argentinos. Vamos a reducir a cero las contribuciones patronales por cada empleado nuevo que contraten las pymes. Durante todo el 2020. Vamos a reducir la carga a la mitad en el 2021. O sea, en el 20, cero. En el 21, la mitad. Esto va a promover la creación de empleo. Cuando digo pyme, me refiero también a un restaurante, a una ferretería, a un kiosco, a una panadería. Todas estas son pymes. Y atención, vamos a hacerlo cuidando a los empleados que hoy ya existen. Porque este beneficio va a aplicarse únicamente a las empresas que aumenten la cantidad de empleados. Esto quiere decir que no se puede despedir a un trabajador para contratar a otro pagando menos impuestos. En los próximos días les voy a contar más medidas. Sé el esfuerzo que hicieron y se los agradezco. Gracias a ese esfuerzo, que no fue en vano, en estos años empezamos a resolver algunos de los problemas estructurales que arrastramos hace años, diría décadas. Y queremos seguir adelante con el cambio. Porque no da lo mismo que los chicos sigan aprendiendo como en el siglo pasado o que tengan internet y herramientas de este siglo. No da lo mismo tener desagües pluviales o que cada vez que llueve los vecinos pregunten si van a perder todo bajo el agua. Como tampoco da lo mismo que emprendedores como Pablo puedan hacer trámites desde su teléfono, su computadora o que pierdan tiempo haciendo decadetes del Estado. Todo el esfuerzo que hicieron vale la pena. Vale la pena seguir confiando. Porque se viene una etapa mejor. Gracias, gracias Pablo, gracias a todo el equipo de esta linda PyME que nos llena de entusiasmo y a seguir trabajando juntos. Gracias.